Continúa la proliferación de noticias falsas en noticias de última hora. MVS Radio está informando que el presidente de la República arribó un avión exclusivo del ejército para trasladarse a una entidad federativa. ¿Es esto del todo cierto? Todo parece indicar que Charistegui sigue súper enojadísima porque el presidente López Obrador no le otorgó algún hueso. ¿Está tocando intereses personales muy al fondo o por qué se está suscitando este hecho? Vamos a irnos a las noticias, claro que sí, pero antes de comenzar te invito a que compartas este video con todos tus amigos, a que le des manita arriba y te suscribas a este bonito canal que es mío para ti, para todos ustedes y gracias por hacer enojar a los derechangos con todos sus compartidos, ¿no? porque ya sabemos que les enoja a los de la derecha, que ustedes compartan estos videos y cómo no, cómo no si les mienten, cómo respiran. Aquí tenemos MVS Radio difunde noticia falsa sobre el arribo de AMLO a San Luis Potosí en un aeronave de la Secretaría de Marina. Aquí tenemos esta información, precisamente estaba buscando el tuit, pero ya lo borraron de todas sus redes sociales. A través de su portal MVS Noticias difundió que el presidente de la República había utilizado una aeronave de la Secretaría de la Marina para transportarse a la reunión con la Conago, ¿no? Y esto es lo que pone en actualización. El presidente López Obrador arribó a este encuentro en una aeronave de la CEMAR y se encuentra ya en privado con los mandatarios, incluidos los integrantes de la Alianza Federativa, ¿no? Aquí tenemos el tuit que borró de inmediato MVS Noticias. No tienen los pantalones para aceptar su error, ni siquiera en sus redes sociales, Aristegui, ni siquiera MVS Noticias salieron a pedir una disculpa por tremenda noticia falsa. Y es que están encabronados, ¿y cómo no? Si el presidente Enrique Peña Nieto gastó miles de millones de pesos en su avión presidencial. Una aeronave que, imagínense, hasta un gimnasio tenía y ahí no hablaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en información de última hora también se está diciendo que Emilio Lozoya, junto con Luis Videgaray, le untaban el hocico a estos periodistas para que no dijeran absolutamente nada. En información de última hora se está filtrando un documento oficial de la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía, donde señala cómo Luis Videgaray Caso le untaba el hocico de dinero a todos esos periodistas. ¿Para qué? Para que se mantuvieran callados. Y es aquí donde entra el poder ciudadano, el poder de usted de decir esta noticia es falsa, es errónea, ¿no? MVS Noticias difunde una nueva fake news donde aseveró que el presidente de la república arribó a San Luis Potosí en una aeronave. Pues eso y más se merece el presidente, hombre. Eso y más, pero el presidente de la república ha dicho que no quiere subirse a una aeronave porque así no puede ver lo que ocurre a sus alrededores, lo que pasa en todos los confines territoriales de la república mexicana, si las calles están bien pavimentadas, si algún gobernador rata no terminó algún hospital, alguna escuela. Por eso el presidente ha señalado en reiteradas ocasiones que no le gusta viajar a aviones privados. ¿Pero qué quieren decir con que viajó en una aeronave de la Secretaría de Marina? Que el presidente está debilitado, por Dios. Tiene una aprobación del más de 78%. O sea, ¿de qué fregados están hablando? No tienen base ni sustento. Quieren decir, el presidente está débil, tiene miedo, le tiene miedo a la gente porque ya no lo quieren en México. Esa es la intención de fondo y hay que analizarla muy bien. Por eso no dicen en un avión privado que él se compró, dicen en un avión de la Secretaría de la Marina. ¿Por qué? Porque está diciendo, está siendo custodiado por elementos de la Guardia Nacional, lo cual es totalmente erróneo. Lo podemos ver aquí, lo podemos corroborar, cómo se retractaron después de difundir esta información. Sin embargo, la realidad es que el mandatario mexicano arribó a San Luis Potosí a las 12.16 a bordo de una camioneta, como lo hace siempre. El presidente llegó por el bulevar Rocha Cordero, donde se localizaba la sede del evento de los gobernadores. Y aquí está la información del presidente de la República, lo que les estaba diciendo del por qué no viaja en un vehículo privado. Pues bueno, aquí sabemos de dónde viene el golpe de Carmen Aristegui, quien hace poco se muestró bastante dubitativa sobre el gobierno del presidente López Obrador. Y dice, bastante cuestionable que AMLO se niegue a proceder en contra de los expresidentes. Es que eso no le corresponde al Ejecutivo. Le corresponde al Legislativo o al Poder Judicial. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, si el pueblo quiere, adelante. Se inicia un proceso de investigación. Y realmente, en noticias de última hora, Salinas de Gortari está enojado por la difusión de esta información de Emilio Lozoya. No sabemos a dónde vaya a parar, pero lo interesante es que lo más probable es que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gersmanero, los cite para una comparecencia ante el juzgado. Pero bueno, aquí tenemos una vez más también como Carmen Aristegui, cuando el presidente López Obrador llegó hacia los Estados Unidos, mostró su línea editorial anti AMLO, y luego se retractó porque las críticas no se hicieron esperar. Esto después de que Carmen Aristegui difundiera y le diera más publicidad a las dos personas que estaban contra AMLO ese día en Washington que a todos los hermanos mexicanos que mostraron el apoyo al mandatario. Entonces, ahí está la información de Charistegui. Hoy quedó al descubierto que al interior de la redacción de Carmen Aristegui hay una animadversión en contra de López Obrador y los simpatizantes de la Cuarta Transformación. En lugar de mostrar cientos de simpatizantes, recibieron al mandatario efusivamente, mostrándole su apoyo con consignas y pancartas a su favor durante la cobertura de hoy en el portal de Aristegui Noticias. Decidieron darle más peso a unos cuantos manifestantes que acudieron a mostrar su repudio ante el presidente. Y posteriormente Aristegui pidió una disculpa. Sin embargo, en esta ocasión, cuando inventaron que el presidente arribó un avión de la Sedena, de la Secretaría de Marina, pues no pidió disculpas. Pero ya sabemos por dónde va el tiro. Quieren mostrar a un presidente débil. Quieren mostrar a un presidente que no tiene apoyo popular. Quieren mostrar que el presidente Andrés Manuel es corrupto. Sin embargo, el pueblo de México ya despertó y lo parafraseó al presidente de la República, quien cita que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Se la dejamos de tarea a Carmen Aristegui. Que le piense bien si no quiere ver cómo el tigre ruge. Le ruge en sus portales a que le pida perdón al presidente de la República. Ya basta de estas noticias falsas. Si quieres informarte de verdad, suscríbete aquí a este canal. Comparte con todos tus amigos. Dale manita arriba y nos vemos en el próximo video.